Buenos días compañeros, bueno pues para que veáis el frío que hace aquí en el aviario no me quito ni el gorro, ni la chaqueta, ni nada, porque aquí te mueres del frío que hace el frío y la humedad, y ojo que hace un día soleado, que ahora os enseñaré que entra sol por la ventana aquí en el aviario, pero increíble, o sea, voy a ponernos al termómetro y hablamos o sea, lo que no es normal es haber llegado hoy y tener 2,9, o sea, 2,9 y ojo a la humedad 71% y creo que es que estoy viendo que tenemos problema de humedad en la pared, o sea, yo aquí ya no arreglo nada ni hago nada porque este mes me mudo, este mes, o sea, mes de diciembre los pájaros van a estar ya en otro sitio, así es que tontería ponerme a hacer nada ahora, lo que sí que voy a procurar es que en el tiempo que estamos aquí, pues en estas 2-3 semanas que nos quedan, pues que estén lo mejor posible, entonces yo voy a seguir con el mismo protocolo de limpieza y demás como todas las semanas, a ver si por cierto los vídeos se ven un poco mejor, hay gente que me ha dicho que los vídeos se ven un poco claros o quemados, no lo sé, la verdad, vamos a ver qué pasa, a ver, he cambiado un parámetro y a ver si ahora se arregla un poco, y bueno, como os decía, ¿qué he hecho? pues procurar controlar la humedad con el cacharito de humedad que he visto, que se queda demasiado pequeño, para la humedad que hay aquí, se queda demasiado pequeño, ¿sabéis lo que pasa? pues que, como se suele decir, al ruin y al pobre, todo le cuesta doble, ¿qué quiere decir? pues que lo barato sale caro, vamos, que el refranero español siempre tenía razón, si al final te compras un aparato pequeño, pues lo que acaba pasando, es lo que acaba pasando, pues eso, que se queda corto, ¿vale? entonces, tampoco me merece la pena ahora coger otro aparato, porque el sitio donde yo voy a ir, ahora, es un sitio que no creo que tenga la humedad, ¿vale? madre mía, vamos a los pájaros, entonces no me voy a coger otro aparato, voy a dejarlo así y ya está, lo que sí que voy a encender aquí es el calefactor que tengo para subir un poco la temperatura, porque es que, bueno, fijaos que ya está subiendo un poco, pero vamos, yo aquí tengo frío, que esto es como estar peor que en el campo, porque encima el frío se junta con la humedad y es la peor combinación que podemos tener, y de hecho yo veo a los pajaritos en bola de tesi con frío, también puede ser por el tratamiento, pero, no sé, esta semana les tocaba un acidificante en el agua, que eso es una tontería, eso no creo que vaya a afectarles demasiado, pero es verdad que a las hembras de arriba las veo un poco emboladas, ¿vale? no sé si lo apreciáis, está de arriba, la roja, la roja blanca también, está más emboladilla, no sé, ahora las miraré, porque es verdad que las hembras de sobre año y los machos de sobre año me quedaron por mirar las barrigas el otro día, porque no tenía más tiempo, pero sí, yo pienso que viene todo o del tratamiento o del frío y la humedad que hay aquí, que es normal, entonces yo pienso que los pájaros tienen que pegar un cambio cuando les lleve al otro sitio, ¿vale? Los que sí que veo que no notan demasiado la humedad son los bicharracos estos, ¿vale? los bicharracos, que son herencia de la línea de mi amigo Alberto, que vienen de él, son los hijos que saqué a los suyos que me he pedido el año pasado, son los machos, por aquí tenemos las hembras. Bueno, ya los habéis visto muchas veces, muchas fotos y demás, así es que hoy tampoco tengo mucho tiempo, ya os haré algún vídeo enseñando los ejemplares un poquito mejor, ¿vale? Esta semana ¿qué toca? Esta semana toca Bicox, ¿vale? Bicox es un tratamiento un poquito agresivo, ¿vale? Bicox no es un tratamiento natural, es un tratamiento químico, es la parte química que nos toca y bueno, pues se lo voy a dar a manera de, a forma de preventivo durante tres días, o sea, no voy a completar la semana como en el resto de cosas y van a tener luego agua limpia el resto de semana. Me viene bien porque como viene el puente, pues voy a poder acercarme aquí y quitárselo tranquilamente, controlarlo, ver cómo están, pero sí que puede ser que se vengan un poquito más abajo con el Bicox, ¿vale? Pero vamos a prevenir cocidios, entonces se lo vamos a dar a ver qué tal. El año pasado no se lo di, ¿vale? A ver este. Yo voy a seguir el protocolo que os dije. Mira qué macho más chido. Está ahí el tío. ¿Qué más? ¿Me habéis dicho? Que si monto las parejas ya, que ¿por qué no lo hago? A ver, no monto las parejas no porque no vaya a crías ya, ¿eh? Es que los pájaros luego cambian mucho. Entonces ya me han pasado algunos años que he hecho una pareja, me ha gustado mucho y luego la hembra se me ha puesto mala o el macho se me ha puesto malo o soplo a la hembra y la veo muy floja y no la he hecho a crías ese año. Entonces, como encima tengo la mudanza del aviario, vamos a esperarnos. Cuando yo ya esté mudado y ya esté allí tranquilo y pueda ver a los pajaritos todos los días a la hora que me dé la gana, ¿vale? Ya, hombre, pues entonces hago pareja, ¿vale? Y nada, pues aquí me voy a quedar con mi helamiento que tengo corporal, que no puedo ya ni sujetar el móvil y ya está. Bueno, como es un vídeo de repaso, vamos a enseñar un poco todo. Ya sabéis que de esto, pues aquí están, a tope, ¿vale? Por otro lado tengo a las últimas incorporaciones, que os haré un vídeo especial de ellos, ¿vale? Que les tengo con pienso. Madre mía, no me dejan hablar, ¿eh? Con pienso y les pongo un poco de pasta porque me da cosilla ponerles solo a pienso a estos que acaban de venir hace nada, como bien dice. Tengo aquí a la parejita que ya dentro de nada, estos son los de Miguel Colomer, estos dentro de nada los voy a pasar ya con los otros porque ya están totalmente adaptados al pienso. Y tengo aquí a la envidia que le quité el quiste, que ya va muy bien. A ver si enfoca el móvil, que os la enseño. Ya va muy bien. La tengo que poner ya bañeras, a ver si se baña, porque la pomada que le he hecho se queda la pluma muy pegajosa, pero bueno, la pobre de cómo estaba. No sé si he puesto por aquí alguna foto de cómo estaba, pero madre mía, el día que le quité el quiste yo diría que me desmayaba aquí en el aviario. Y luego están aquí los ghouls, estos, que nada que hacer, ¿eh? A ver, mucha gente me ha dicho, oye, ¿cómo van los ghouls? Pues os lo cuento, no todo sale bien, ¿vale? Los ghouls, pues, como sabéis, esta parejita me puso cuatro huevos. Mira qué bonitos son. Me puso cuatro huevos. Los cuatro huevos, me llevé tres a casa. Estaban pisados dos de ellos, no los tres. Dos empezaron a desarrollarse. Veis vídeos que tengo donde os enseño cómo se están formando. Y de repente hubo un aborto en los dos. No sé si por condiciones de la incubadora, porque no estaban por nacer y ya está, pero se vinieron abajo. Así es que, nada, un fracaso. Y luego estos dos son más osos que la leche. Tengo solo dos huevos de plástico ahí puestos. Pero por ponerse los que... Mira, de hecho, ¿sabéis lo que voy a hacer? Se los voy a quitar ya. Porque llevan con ellos y es que ni los incuban. No los hacen ni caso. Yo creo que la hembra estaba sin mudar y es muy joven y no me van a quedar este año. Pero bueno, da igual. No todo sale bien y tampoco tenía yo expectativas de que me críasen esta temporada. ¿Vale? Vamos a dejarlos tranquilos. Que se adapten a diario. Que yo también me adapte a ellos y que les haga más caso. Porque es verdad que esto es un aviario principalmente de canarios. Ya sabéis que eso lo he cogido por entretenerme porque me gustaban un poco. Un poco bastante. ¿Vale? ¿Verdad? Pero bueno, los míos son los canarios y todas las condiciones y todo lo que hago y la alimentación ahora está destinada a la pre-cría de canarios. ¿Vale? Entonces a ellos les tengo. Pero bueno, no pasa nada si no crían. ¿Vale? Y poco más. No hay nada más de repaso de esta semana. ¿Vale? No hago vídeo tampoco más largo. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, me lo decís. Yo suelo contestar siempre que puedo. Y si no, pues hago un vídeo respondiendo a las dudas desde mi punto de vista. Mi humilde opinión. ¿Vale? Que yo... Hay gente que sabe mucho más de esto que yo, ¿eh? Yo aquí cuento lo que yo hago. Y ya está. Y siempre aprendiendo. ¿Vale? De todos. Cómo se persiguen los jodidos ya, ¿eh? Esos machos son increíbles. Esos machos los tengo que echar a criar. Seguro. Y probablemente con alguna de sus hijas, alguno de ellos. Ya veremos. A ver cómo hago las parejas. Pero poco a poco. ¿Vale? Venga, compañeros. ¡Hala! Tengáis buen fin de... Y buena semana. ¡Chao!